Fueron encontrados el 13 de agosto, sobre horas de la tarde, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Se cumple un año ya de esta aparición. El ex jefe de la Policía de la Provincia, el comisario Daniel Salcedo, decía que este, a su criterio, y el de algunos científicos de la Policía Científica de la Provincia, lo convierten en el lugar primario de los hechos. Nosotros discrepamos con esa definición, aunque tampoco tenemos certeza de que podamos modificarlo aún todavía. Si este es el lugar primero de los hechos, tuvieron que llegar en dos vehículos, bajados y ejecutados en orden cronológico. También acogemos la hipótesis que los cuerpos, los jóvenes, puedan haber sido ejecutados el mismo día 7 y conservados en algún depósito de la zona. Por eso creemos que es trascendente alguna pericia que vamos a hacer a la camioneta de Ferrón por la existencia de algún tipo de elemento que lo vincule con algún depósito del lugar. Lo que es sugestivo es que a 24 horas de la desaparición, la fiscal Ana María Yacobusi se contactó con la comisaría primera y segunda de General Rodríguez a las 21 horas, consultando si había existido algún hecho anómalo. Quiere decir que la fiscal ya estaba sobre esta zona. Por eso creo que si hubiera trazado un rastrillo, un barrido de la zona, quizá otro hubiera sido el resultado. Acá no hubo ningún barrido de zona, había que realmente plantar de policías la zona, había que realmente desbordarla e iniciar una investigación manzana por manzana. La responsabilidad, por lo menos en la autoría intelectual, son personas que tenían trato con dos de las víctimas y con las cuales se habían celebrado actos comerciales y empresariales en el último año. La responsabilidad, por lo menos en la autoría intelectual,